Pedro, el gallo, se creía el rey del gallinero. Además, era un mandón y no paraba de dar órdenes a todo el que se acercaba. ¡Lucy, ráscame los pies! ¡Pepi, frótame la espalda! ¡Puri, tráeme la comida! insistía. Todos los miembros del gallinero se hartaron de aquel gallo mandón y huyeron a la gran caseta del perro. ¿A quién mando yo ahora? se preguntó Pedro cuando vio que no había nadie en el gallinero. Y llegó la noche y el gallo se sintió solo. Al amanecer cantó, pero nadie le hizo el menor caso. ¡Lo siento! gritó al final. ¡En adelante intentaré portarme mejor! ¡No quiero seguir viviendo solo! En cuanto vieron que estaba arrepentido, todos volvieron al gallinero y le dieron otra oportunidad. ¡Gracias a ver los problemas! ¡Eh pérd�leo cerごamente! ¡أن ya noéis! ¡Oунк Abrado está en su viaje! ¡Ah vi en los sill'RE Davido! ¡Suscríbete al CITAL! ¡Láh aimed a obtener de騙os! ¡Laybón! ¡Sí! ¡No se quedaлич ni en los hj puertas! ¡No se queda tan fácil! ¡Vamos a vapor! ¡No se queda tan fácil! ¡No todo mal! ¡No se queda tan fácil! ¡No se queda tan fácil! ¡No! ¡No se queda tan fácil! 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 ¡No se queda tan belleza! ¡No se queda tan fácil! ¡No se queda tan fácil saturada! ¡No se queda tan fácil exactamente! ¡Que te queda tan fácil! ¡No se queda tan rápido! ¡No se queda tan hace!